Si te quedaste pensando que Inversión Azteca era un producto muy malo y poco redituable, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. Hoy vamos a invertir $10,000, $5,000 y $2,000 pesos en un producto denominado Pagaré Bancomer. Este producto lo aperturas con un mínimo de $2,000 pesos, pero su rendimiento es del 2.12% muy por abajo de Inversión Azteca. Te invito a que te quedes al final del video. Mi nombre es Jesús Valerio. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta. Nos encontramos justamente aquí en la página de Bancomer. Dice, ¿Desde qué cuenta quieres invertir? Le agregamos la cuenta. ¿Qué cantidad quieres invertir? Vamos a ponerle $10,000 pesos. Recuerden que $2,000 es el mínimo. Elige lo que deseas hacer con tu dinero invertido y el interés generado al final del plazo. Renovar, no. Vamos a poner abonar a cuenta vinculada. Igual, abonar a cuenta vinculada. Simula tu inversión y ve cuál sería tu ganancia al comparar los plazos. Tiene 1, 7, 28, 91 y 182. Vamos a ponerlo por un día, $0.95. O sea, la tasa fija anual es $2.10. Ganancia antes de impuesto, $1.75. Impuesto total, menos $0.80. Ganancia final, $0.95. O sea, que en un día obtendrías $0.95 por la cantidad de $10,000. Dice el impuesto calculado al momento de la operación sujeto a cambios conforme a la tasa de retención vigente a la fecha del vencimiento de la inversión. Ganancia anual total nominal es el $2.12. Ganancia anual total real es de menos $0.40. ¡Ah, caray! 7 días. A ver, ¿qué nos arroja? $2.22 de ganancia. Dice igual, tasa fija anual $2.10. Ganancia antes de impuesto, $2.08. Impuesto total, menos $1.86. Ganancia final, $2.22. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, si inversión azteca estaba mal, esta está peor. Bueno, vamos a hacerlo por 28 días. Ajá. A $8.89 nos ganamos. O sea, $8.89. Un impuesto de menos $7.44. ¡Ah! Lo siento muy, muy mal. Pero bueno, vamos a hacerlo por 91 días. A ver, permítanme si se me pasa algo. Este, dejen en sus comentarios, pero no. 91 días. Ajá. 28.90 por 91 días. De impuestos nos retienen $24.18 pesos. Y nos ganamos $28.90 por 91 días. Igual, la misma, este, el mismo interés. $2.12 menos $1.40. $182. Vamos a hacerlo. $57.80. O sea, nos quitan de impuesto, menos $48.37 pesos. Y nos ganamos $57.80. O sea, nos van a dar $10,057.80 por 182 días. Vamos a hacer la inversión ahora por $5,000 pesos. ¿Qué les parece? Vamos a ver, nos arroja aquí un día $5,048. O sea, por $5,000 pesos nos ganamos por un día $0,48 centavos. Ni $0,50 centavos. Ganancia antes de impuesto, $0.88. 2.10 de tasa fija anual. Aquí vamos a sacar una ficha. A ver qué información. Se las voy a leer en los comentarios, en la descripción del video. Y déjenme sus comentarios para ver. Vamos a hacerlo por 7 días. Nos arroja $1.11. O sea, $5,000 pesos a 7 días. Nos arroja $1,11 centavos. Por $28, $4,45. $5,000 pesos por 28 días nos da una ganancia de $4,45. $91. $91 días, a ver. Hay $14,45 de ganancia. Hay una ganancia de $14,45. $182. $5,028.90. O sea, nos ganamos $28,90 centavos a 182 días. En este momento vamos a realizar la inversión por $2,000 pesos. Recuerden que $2,000 pesos es el mínimo. ¿Qué cantidad quieres invertir? Vamos a ponerle $2,000. Elige lo que deseas hacer. Vamos a ponerle renovar. Abonar a cuenta vinculada. Y vamos a hacerlo por un día. O sea, $2,000 por un día nos ganamos. Está cargando $0,19 centavos. $0,19 centavos de ganancia final. Por 7 días. Vamos a ponerlo por 7 días. $0,45 centavos. O sea que si dejamos nuestro dinero $2,000 pesos a 7 días. $0,45 centavos. $0,28. $1,78. $1,91. Ganancia final $5,78 a 91 días. La ganancia final $182. Ganancia final $11,56 de ganancia. O sea, nos van a entregar $2,011,56. Realmente muy bajito. Mucho peor. Que inversión azteca. Mi nombre es Jesús Valerio. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente video.